Quiero hablar, mi señor, por tu ser tan amor, elevándome más y más. Un poquito hay partido, alegría y soledad, pero llego de tu bondad. Mi sendero, el amor y el amor, en tu espíritu y en mis pies. Y que siempre al cantar llevo este reto amor, el camino por donde yo voy. El deseo, el cantillo, mi nuevo salvador, no permitas jamás, jamás. Un poquito hay partido, alegría y soledad, pero llego de tu bondad. Un poquito hay partido, alegría y soledad, pero llego de tu bondad. Mi sendero, el amor y el amor, en tu espíritu y en mis pies. Y que siempre al cantar llevo este reto amor, el camino por donde yo voy. Y que siempre al cantar, el amor y el amor, en tu espíritu y en mis pies. La jornada final pronto terminará y no habrá más sufrida. Bien, 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 carnal a la luz, por señor. Mi sendero de amor y el amor, y en mis pies. Mi sendero de amor y el amor, y en mis pies. que tuviera en mis pies y que siempre al cantar bien respeto el camino por donde voy mi sendero de amor en Dios que tu espíritu viene en mis pies y que siempre al cantar bien respeto amor el camino por donde voy que el sendero de amor del Señor viene esta noche que por todo lo bendiga gracias